Por eso, San Martín dice, pero acá no perdón, nadie se quiere independizar. En Chile él tiene problemas, porque él dice en 1819, bueno, él ha rotado por finalizar la campaña en Chile. No sé si él le sigue haciendo la guerra, ¿quién cree que lo ha derrotado en cancha rechada? Hubo un ejército, 6.000 araucanos que le fueron haciendo la guerra a él, a Ojin, y a todos los jefes ingleses que también desembarcaban en Chile. Porque los araucanos derrotaron en un combate al almidante O'Crain, que era un almidante inglés, que iban a asistir a alguien al almidante inglés con una flota que estaba por ahí, dio Luz O'Cotín, del punto de ahí, ¿alguien quiere que lo llegue? ¿Soy el uber del mar? No. El tipo estaba esperando órdenes ahí para llevar a un ejército que tenía que ir de Chile a Perú. ¿Cuánto hay de Calabrese? Porque Calabrese menciona que San Martín era gente inglés, Sejian también, uno por ahí, no lo leí mucho, pero hemos escuchado por ahí estos dos libros. Mencionamos a San Martín como gente inglés, ¿es cierto eso? Mirá, es decir, yo no te lo puedo comprobar. Lo que dicen Sejian y Calabrese, yo he hablado con los dos, y los italianos tienen un bicho, ¿no? Que dicen, si no me veo dentro de Bato, pero en realidad, es decir, no interesa tanto si era o no era agente inglés. Lo que sí que llevó adelante un proyecto que benefició a los indés. Cuando San Martín, de hecho, se escribía por el cónsul indés en Buenos Aires, que al comienzo más, el cónsul inglés parecía ser demasiado bueno para ellos, hasta que recibió orden del hombre de apoyarlo. Sí. Y cuando Porredón le dice a San Martín, mandan los diputados de Chile, porque nosotros nos juntamos con el alto peruano, le vamos a pedir al paraguayo que venga, y con la gente de Montevideo, y entre todos elegimos un rey. Y dijo, no, los chinos tienen un proyecto propio, ellos le van a ofrecer a los ingleses el puerto de Valdivia por 30 años sin puerto y otras expulsiones impositivas, a cambio de que Inglaterra ayudara a Chile a industrializarse. Cosa que nunca, nunca ocurrió. Y Chile fue siempre pobre. En cambio, en la época del biurinato, que era pobre, porque en Chile había poca gente. De hecho, hoy hay historia con pocos habitantes, vicino a la millón de habitantes, y a la basta, ¿eh? Como viene toda América. No hay nivel de reposición población allá en América. ¿Sabes qué no ayudaba? Los fondos le llegaban de Caracas, porque en aquel momento, durante el Instituto Español, a la zona menos desarrollada, llegaban fondos de las zonas más desarrolladas y más ricas, como era el Perú, como era Caracas, como era México. Entonces se les llamaban fondos situados. Los fondos situados ayudaban a que distintas zonas empiezan a desarrollar su propia economía. Es decir, por eso, una economía donde se buscaba el bien común, el bien de la gente. Entonces, por eso se iban ayudando una región a otra. Patricio, por el tiempo, te digo, porque nos queda poco tiempo, vamos a la Revolución de Mayo, que era la idea de la entrevista, porque tenemos la Revolución de Mayo como algo glorioso, es la patria misma, el primer grito de la patria, nos enseñan en la escuela, en el profesorado de historia, en la secundaria, es el grito... Bueno, vamos a hablarle. Es el argentinismo máximo, soy patriota y los pastelitos y el chocolate. La Revolución de Mayo, ¿a dónde queda con lo que me estás diciendo, con lo que me estás contando acá? Mira, sinceramente, la Revolución de Mayo fue hecha con el apoyo de la flota británica que estaba en el Río de la Plata y que le exigió a sus agentes en Buenos Aires, entre ellos Catelli, Juan José Paso, que le... Guiles Piden, Capitán Igles, cuenta que en 1806 hubo 57 vecinos de Buenos Aires que firmaban un libro adhiriendo a condición de súbdito británico. Porque reconocían en secreto al rey Jorge III de Inglaterra como su rey. Se estaban traicionando al rey nato. Y después esa gente actuó en lo que amazónica. De hecho, hasta un regimiento, un regimiento de estrellas, que era un regimiento que respondía directamente a las órdenes de la masonería. No era un regimiento histórico, un regimiento que se crea. Entonces, este... ¿Qué dicen los ingleses? Bueno, mira, España está destruida, hemos llegado con noticias allá, así que acá hay que crear una junta que no responda porque ya el rey no tiene autoridad española. En Uruguay no se la creen. Bueno, se llama Uruguay, la provincia de Montenegro. No se la creen. Entonces, los uruguayos, los orientales, eran los tipos muy valientes. De hecho, son los que logran la reconquista de Buenos Aires en 1806. Acordate que el Inglaterra encontró el padre de la banda oriental. Y los tipos apoyan a Belillo, que lo convierte en directo. Y acá los ingleses presionan a sus agentes para que lo echen a Cisneros. Y al comienzo se hace una junta donde queda Cisneros, pero evidentemente los tipos siguen operando y dicen, ah, no, Cisneros no, se tiene que... O cañoneamos Buenos Aires. Entonces, el resultado fue que lo bajan a Cisneros, hacen una junta, que la hacen en nombre de Cisneros séptimo. Sí. Un grito de libertad. Dice, esta es una junta para proteger estas tierras para nuestro buen señor y soberano de Fernando Séptimo. Porque si los tipos hubieran dicho, no, le declaramos la libertad del río de la Plata, o del virreinato del río de la Plata, con el nombre, no sé, Provincias Unidas de la Plata, porque no se llamaba Argentina, esto, el pueblo se lo suele ser comido. La gente a veces ha preguntado a Líneas, ¿qué opinas? Líneas iba a decir, no, estamos locos, que vamos a separarnos, esto es un golpe inglés. Y ahí hubiera fracasado la revolución. La gente se hubiera dejado llevar por un líder que sabían que se había jugado por ellos y que tenía mayor claridad política. Líneas se había creado en Europa, había visto cómo funcionaba el poder británico, el poder inglés, el poder bonapartista, sabía cómo era el mundo, era una familia aristocrática, la cultura y el conocimiento político era profundo, le hubiera dicho que no. Y los otros que hubieran dicho que no, son todos los caciques, que no querían saber nada en toda América con separarse de España. Porque para ellos lo natural era tener un rey. No, una junta, ¿quiénes son de otro tipo? Son comerciantes que responden a quién, y son contrabandistas. Y cómo van a ser terminados con esto. Y de hecho los indios terminaron mal la persecución al indígena. El problema indígena blanco es un problema de la república post-independencia. Nos han dicho que den cuenta, no, que era antes, no, no fue antes. Muchos lo que dicen es que un techo cayuqueo, que es un dirigente chileno, y dicen, no, perdón, yo le agradezco a España, el problema nuestro lo tuvimos con la república de Chile y de Argentina. ¿Por qué? ¿Vos me estás hablando de los mapuches, Patricio? De los mapuches de todos. Los tobas, lo que quieran, los incas, todo el mundo, de los araucanos. A ver, los araucanos con su propio dinero, San Martín dice, cuidado con los peguenches cuando se están vigilando, hay que dar información falsa. Los peguenches le vigilaban el plumerillo y cruzan la comisión y la vigilaban del otro lado. Estaban preparando ejércitos. Y San Martín se queja, al igual que Bolívar, por eso hay que sumar todas las piezas. Cuando uno cuenta esto, la gente se queda con un detalle que no le gusta, hay que sumar las piezas. Fijate que el grito de Bolívar es un ejército británico. Él pega con 7.500 marinos, soldados y espías ingleses. Cuando consigue tropa local, es por ley obligatoria. Es decir, o venís a pelear acá o te expusimos a vos y no sabemos qué pasa con su familia.